¡Vamos a hablar de otra cosita que teníamos programada para hoy! Es un informe de lo que el periódico The Objective menciona como un lobby judío. Esto es un informe elaborado por la Coalición Europea por Israel y que contrasta datos en los cuales marca y pone en contexto partidos políticos de Europa y qué tan alejados o cercanos están al Estado de Israel o son antisemitas en toda regla. Entonces el informe dice de la siguiente manera. Un informe de un lobby judío señala a Podemos como el partido de la Unión Europea más contrario a Israel. ¿Sorpresa? No, lo sabemos. La Coalición Europea por Israel coloca a Vox como la quinta formación más pro-israelí de la Eurocámara con un grado de apoyo de 96 puntos sobre 100. De los casi 200 partidos nacionales que componen el Parlamento Europeo, Podemos es el más antisemita. Así se desprende de un informe elaborado por la Coalición Europea por Israel y publicado este miércoles que otorga 0 puntos sobre 100 a la formación morada en relación a su apoyo al país hebreo en las votaciones del Parlamento Europeo. Por contraste, Vox es el quinto más pro-israelí de todo el continente. El informe pionero, publicado con el motivo del 75 aniversario del Estado de Israel, se basa en 71 votaciones que llevaron a cabo en la Eurocámara entre 2019 y 2022. O sea, no son datos inventados. Son resultados a votaciones en la Cámara Europea, en la Eurocámara, entre las fechas de 2019 y 2022 se realizaron 71 votaciones en las que tenía algo que ver con el pueblo judío. Y, pues ahí se sacaron los datos de cómo estos partidos, estos representantes de estos partidos, votaban en referencia a estas solicitudes, a estas cuestiones en la Eurocámara y, en base a eso, se ha hecho la tabla. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que ahí lo tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Que no se nos olvide que son datos. Conforme a estas, se ha elaborado un ranking que tiene como objetivo servir como una herramienta útil para los ciudadanos europeos interesados en política que sepan dónde se posicionan los partidos en lo referente a Israel. Así como activar un debate para fortalecer aún más la democracia participativa en Europa. Entre los 10 partidos europeos que han mostrado una mayor adhesión a Israel está Vox, como único representante español, con un grado de apoyo del 96,18%. Tan solo es superado por Lega, que es italiano, con un 96,3%. O el JA21, que es de Países Bajos, el JA21, de Países Bajos, con un 97,55%. O también tenemos a una organización con un nombre muy raro que pertenece a República Checa, Opsanka de Moskastrana, con un 97,69%. Y la alemana, Deutsche Zentrum Partei, es la única que tiene un 100% y es alemana. Todos ellos conservadores. Para encontrarse al siguiente representante de nuestro país, hay que bajar hasta el puesto 58, donde se ubica el Partido Popular con una calificación de 63,3 sobre 100. El resto son suspensos para nuestros partidos políticos. Ciudadanos con un 44,45%, Jones per Cataluña con un 30,64%, PNV con un 22,96%, el PSC con un 21,35%, el PSOE con un 19,26%, Esquerra Republicana con un 18,34% y Cataluña en común con un 15,78%. Y en la cola, 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 cola de todo esto, tenemos al BNGA con un 3,84%, Anticapitalistas con un 0,79%, Izquierda Unida con un 0,74% y Podemos con un 0%. Ahora bien, si analizamos estos datos basados en los 71 eventos que se han realizado en la Eurocámara en relación a cualquier situación con el Estado de Israel y tenemos partidos políticos en España en el que nos encontramos a Podemos con un 0%, quiere decir que de las 71 votaciones en todas han votado en contra por el simplemente hecho de tener a Israel como parte de la votación, o sea, como parte del contexto de la votación. Si esto no es antisemitismo, que alguien me lo explique, que alguien me lo explique. Entonces, está claro que cuanto más a la izquierda se está, más antisemita se es. Entonces, ¿qué corresponde a esto con ser antisemita en pleno 2023? Pues que no ha cambiado nada. Es una pena. No ha cambiado nada. Seguimos con las mismas ideas y las mismas ideologías que hace 75 años atrás. Antes de que se creara el Estado de Israel. ¿Una pena? Sí. Mucha. ¿Qué es de esperar? También. Porque, como digo, cuanto más a la izquierda estés, más pro-palestino eres. Esa es el problema. Ahí es donde está el problema. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hay que pensarlo. ¿Cuál es? Es estar en contra del Estado de Israel. No es más. Si hay votaciones, si hay resultados a estos datos con 0, con 0,74, con 0,79, el PSOE, con 19, con 26. Eso quiere decir que de las 71 votaciones a más del 75%, ha sido que no. Ya está. Por el simplemente hecho de ser Israel. Dice Rhinocero Centosio, en Twitch dice, es porque Israel tiene covetes. Sí, claro. Será por eso. Será por eso. Sí. No, es uno de los grandes problemas y de las grandes críticas que se tiene al Estado de Israel. Que suelen defenderse cuando les atacan. Suelen, suelen. No voy a decir que sean los únicos que tienen la osadía de defenderse cuando les atacan. Debe ser que son los únicos osados en el mundo en defenderse cuando les atacan. Entonces, eso a la izquierda no le gusta mucho. Defenderse cuando te atacan no le gusta mucho. Solamente cuando les atacas a ellos. Cuando les atacas a ellos, sí. Ellos sí pueden defenderse. Ellos sí pegan a policías y insultan y demás. Ellos sí pueden. Entonces, es eso, ¿no? Es eso. Es que poco más se puede sacar de ahí. O sea, simplemente es saber dónde estás posicionado. Con esto, ante mí, estás posicionado. O sea, yo siempre lo he dicho. Yo te puedo escuchar, te puedo prestar atención. Pero cuando entremos en este tema del Estado de Israel y tú no sepas ser objetivo, yo no puedo seguir la conversación contigo. O sea, lo siento. Y yo no te estoy diciendo que tienes que estar completamente a favor, porque ni yo estoy completamente a favor de todo lo que haga el Estado de Israel. Pero el derecho a defenderse no se lo puede quitar nadie. Lo siento mucho. Exactamente. Exactamente. El rinocerocentosio nos dice que en España deberíamos tener al menos un cohete por lo que pueda pasar. Por el, si acaso, de Marruecos. Cuidado, ¿eh? No es tontería. No es tontería. Exactamente. Sigue la noticia, dice, lo mejor, lejos de tomarlo como una ofensa a todos estos partidos de izquierdas, Pablo Iglesias ha blasonado en redes sociales de haber fundado, y cito textualmente el tuit, el único partido europeo que no apoya en ninguna medida al Estado de Israel, dice, es algo de enorgullecerse. Ha zanjado el ex vicepresidente segundo del gobierno, que se ha referido en otras ocasiones al Estado judío como criminal. Una persona que Pablo Iglesias utiliza, y lo he dicho muchas veces, y para los que no lo sepáis, echarle un vistacito a todas estas personas que en Twitter y en otras redes sociales, pero normalmente lo vas a ver más en Twitter, te encuentras que al lado de su nombre hay un triángulo rojo apuntando hacia abajo, que alguien hoy en día utilice para identificarse después de su nombre, utilizando un triángulo rojo apuntando para abajo, es que no saben la gravedad. O sea, no entienden. O sea, le criticaban a, lo vi en un TikTok el otro día, a Milei, el que se está presentando para las elecciones en Argentina, le han puesto de nazi para arriba o de nazi para abajo, como quieras. Y dice, a mí a todo el que me llama nazi, le he demandado. Pero no le he demandado por lo que a mí me pueda gustar o no me pueda gustar que me llamen nazi, sino por la banalización que se tiene contra el holocausto y todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Es la banalización. Y ahí a Milei hay que aplaudirle, porque tiene toda la razón. No estamos hablando de si puedes o no estar de acuerdo con el Estado judío. Estamos hablando de que estás banalizando cualquier cosa que haya sucedido contra el Estado judío o contra los judíos antes de que existiera el Estado. Utilizando un triangulito con un rojo apuntando hacia abajo, lo único que estás haciendo es banalizando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Entonces, eso no tiene precio. Eso no hay cárcel que pueda acabar con esa mierda. O sea, no la hay. Lo siento mucho. No la hay. No hay cárcel suficiente para acabar con esta mierda, con esta basura. Porque son basura. Esta gente que utiliza el triangulito rojo hacia abajo son basura. No son otra cosa. Son basura. Y ya está. Y ahí está Pablo Iglesias y está todo su séquito. Ya te digo, todo, sea político o no, que utilice un triangulito rojo hacia abajo, un triangulito amarillo o el color que se quiera poner porque va de gracioso es un hijo de puta. No tiene más. No tiene más. Porque es una banalización y una falta de respeto a lo que sucedió con los judíos inmensa. No tiene más. Y que eso se le permita, lo hablábamos en la noticia anteriormente de Twitter. A mí me parece muy bien que ese señor se ponga ese triangulito ahí porque así yo sé lo imbécil y subnormal que es. O sea, no quiero que lo censuren. Pero que quede claro que es un hijo de puta. Que quede claro. O sea, eso no tiene explicación. Y vuelvo y repito. Y tú puedes estar más a favor o más en contra del Estado judío. Lo puedes estar. Vuelvo y repito. Ni yo estoy 100% a favor del Estado judío. Siendo judío. Ni yo. Entonces, te puedo respetar tus ideas y puedo respetar tus opiniones. Pero lo que no voy a respetar y no puedo dejar pasar es que no se le permita al Estado de Israel a defenderse. Por el simplemente hecho de que es que tus cohetes son más grandes. Iros a tomar por culo. Todo el que piense que un Estado no puede defenderse por el simplemente hecho de tener la polla más grande, es un hijo de puta. Ya está. No tengo más nada que decir contra ti. Y no puedo seguir teniendo esta conversación contigo. Y punto. Y lo sabéis. Porque alguno que me conoce y ha querido ir por esa índole, automáticamente le mando a tomar por culo. Porque no tiene lógica ninguna. Tú me atacas, yo me defiendo. Punto. ¿Qué es eso? No, es que claro. Es como lo hemos comentado muchas veces y es que es gracioso, ¿no? Es gracioso que existen leyes aquí, por ejemplo, en España, en el que si entra un señor a robarte dentro de tu casa, tú te puedes defender dentro de la proporcionalidad del ataque. Si el señor viene con un cuchillo y tú le pegas un tiro, estás abusando. Y está dentro de tu casa. Pues ese pensamiento os lo podéis meter por el culo. Me da exactamente igual la ley. Porque el que entre a mi casa se va a ir con dos balas si es necesario. Y punto. Y ya está. Y me da igual lo que diga la ley. Me suda la polla lo que diga la ley. Y así mismo con el Estado de Israel y así mismo con cualquier otro país que quiera defenderse. Cuando un país es atacado y una persona es atacada, automáticamente tiene el derecho a defenderse qué proporcionalmente ni qué pollas. A por todas. Y punto. Se acabó. No hay más. Tú me atacas, yo me defiendo. Entonces, seamos serios. Entonces, volviendo a este tema. Según el ranking del lobby israelí, dice Pablo Iglesias en su Twitter, en el Parlamento Europeo, Podemos es el único partido europeo que no apoya ninguna medida al Estado de Israel. Ninguna. Independientemente. Entonces, ¿esto es antisemitismo o no lo es? Pues sí lo es. Porque decir ninguna medida del Estado de Israel es simplemente decir todo lo que venga del Estado de Israel, boicot. Y, pues eso, ¿no? Entonces, el antisemitismo ya poniéndonos de acuerdo. Bueno, ¿podemos? ¿Antisemita? Lo es. ¿El comentario de Pablo Iglesias es antisemita? Lo es. Entonces, ahora, claro, pero es que ¿qué es antisemita? Bueno, antisemita, según la RAE, es aquel que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Aunque el antisemitismo es un fenómeno asociado tradicionalmente a la extrema derecha, la izquierda radical europea se ha aproximado mucho a su tesis en los últimos años. También en España. Más de 100 ayuntamientos españoles gobernados por la izquierda y o el separatismo han sido declarados espacios libres de apartheid israelí. Sí. Es decir, hay consistorios, hay decisiones que se toman dentro de esos ayuntamientos y que han aprobado de no contratar a ninguna empresa, producto, entidad y organización israelí o que tuvieran relación con el pueblo judío. Perdón. Sí, ahora vamos a hablar de ello, Rino Cero Centosio, que nos dice en Twitch, dice ayer se aprobó la nueva ley de alquiler que beneficia a los ocupas. Luego vamos a hablar un poquito sobre la nueva ley de vivienda y que está dentro la ley del alquiler. Ahora en un ratillo vamos a hablar un poquito sobre ella. Entonces, ¿esto es antisemita? Sí. Vuelvo a repetir lo que a ellos llaman espacios libres de apartheid israelí. No contratar a ninguna empresa, producto, entidad y organización israelíes o que tuvieran relación con el pueblo judío. Eso quiere decir que en mi empresa de marketing, en estos ayuntamientos gobernados por la izquierda, si se enteran que soy judío, no me contratarían. ¿Es esto antisemitismo? Lo es. En septiembre de 2021, el asunto llega a la Asamblea de Madrid gracias al PP, que presentó una proposición de ley para eliminar las subvenciones y ayudas públicas a entidades que fomentan el odio antisemita. ¿Qué ha pasado? Esta salió adelante con los votos favorables del PSOE y de Vox, pese a la abstención de Más Madrid y la oposición de Unidas Podemos. No podíamos esperar nada más al respecto. La cuestión fue elevada al Congreso de los Diputados, donde ha sido bloqueada de manera sistemática por el gobierno de coalición y sus socios. Desde ACOM, en conversaciones con The Objective, que es donde estoy leyendo esta noticia, destacan que el estudio constata de forma objetiva con una metodología rigurosa que la izquierda y el independentismo son partidos hostiles a Israel. ¿Esto es antisemita? Sí lo es. Entonces, este es el resumen. Creo que los datos son objetivos, creo que no hay nada fuera... Aunque no hubiera datos objetivos, solamente con el comentario de Pablo Iglesias, es más que suficiente y solo verles cómo tienen el triangulito este rojo hacia abajo, pues es más que suficiente. Y si el que no sepa lo que quiere decir este triangulito, pues que lo busque y se dará cuenta de que hay mucha información dentro de ese triangulito rojo apuntando hacia abajo y verán de dónde sale y qué es lo que quiere decir y cómo luego te encontrarás otros de diferentes colores y demás. Entonces, pues vuelvo a lo mismo. Estas personas pierden todos mis respetos automáticamente. Esto es el Estado español. Esto es la izquierda española. Ha sido valorada. Y estos son los números. Podemos, un cero. ¿El que mejor valorado está en España? Vox. Pues, ahí lo dejo. El voto es secreto.